¿Yo? Vamos a ver el tema Dice Se ha tomado una muestra aleatoria de 36 unidades de consumo mensual de teléfono Y el intervalo de confianza El 95% para el consumo medio Ha sido 18-22 O sea que me da el intervalo Me da el intervalo ¿Cuánto has dicho? Es que era muy rápido Me da en el Y me da el intervalo de confianza Y me piden todo O sea me piden La media, la deviación típica Me piden la media, la deviación típica O sea estos todos ustedes como ya saben Yo creo que deviación típica ¿Pero eso es N? O sea que diga normal delante No Esto es intervalo de confianza Ahora lo que tiene es lo de delantitud ¿Cuál es la amplitud? La amplitud es 22-28-2 No, la amplitud es 4 Y el error es 4 entre 2 ¿Qué quiere decir eso? Que me piden intervalo así Y yo amplitud porque he hecho una cosa muy grande De dios a 22 y la media para ir ¿Vale? ¿Vale? ¿Vesos? Ah, porque mira Amplitud la he hecho tú Amplitud y has hecho esto Esto más esto entre 2 Ah, sí, es verdad No, esto es la media Amplitud Amplitud No Amplitud Y después has hecho error igual a ¿Eso lo he dicho que si lo podía hacer yo así? Sí, sí, es lo así A ver, pronto vamos a saberlo No, sí, yo lo hago mejor Amplitud igual a el error por 2 Esto es intervalo ¿Vale? ¿Y con eso cargaste el libro? Para que lo entiendas Si esto es intervalo ¿Cómo calculo yo la media? ¿Qué es el centro del intervalo? No sabemos que la media es 20 La amplitud es el error por 2 ¿Cómo sabe que la media es 20? ¿De la edad? Hay que calcular dos cosas La media Si te dan intervalo Tú sabes que la fórmula es Me da igual que sea esa que te da 2 Más menos lo que sea ¿Vale? Otra vez La media es Está en medio Si yo cojo un número El 7 Le sumo 3 Y le resto 3 El 7 queda en medio Si yo cojo un número Y le resto un número Y le resto un número La media queda en medio Entonces Así te dan Este intervalo De 15 a 22 Si tú quieres calcular Este del medio ¿Qué haces? ¿Cómo lo he creado? ¿Vale? ¿Qué haces? ¿Para calcular el punto medio? Es que ya está ahí Pero no lo entiendo ¿Cómo calculas tu RQ? ¿Qué pillas medio? Pues está en medio 18 más 22 entre 2 Pues ya está No vale Es más fácil Para calcular la media Se suman los dos números Para calcular la media Se suman los dos números Intervales Para calcular el error Es que va bien más fácil No ve que tiene la media Dice 22 menos 20 2 20 menos 18 2 Como el medio ¿Cómo es el error? El error es S menos este O S menos este O como le gusta Y puede hacer amplitud Igual Ah, es mi YouTube No ¿Y YouTube? Es YouTube Es YouTube ¿Le gusta? ¿Resta esto? Lo voy a dividirlo entre dos Sí Lo mismo O sea Amplitud La amplitud es La amplitud partido dos Cuatro Pues hago E por dos Esto es la amplitud Interval Cuatro entre dos Que es dos Y el error es Este casito Y este casito ¿Qué hacen? Un error Y otro Pero el error no es dos ¿Cómo? Y dos ¿Y con los 95 ¿Qué hacen? Espérate Ay Espérate Ya tenemos la media Y tenemos el error Espérate Hazlo como yo lo hago Si yo he hecho aquí La amplitud es cuatro Pues si yo me lo he dividido entre dos O Le he hecho dos Pero no es así Yo he hecho aquí He hecho Amplitud es igual a error por dos He hecho la amplitud Igual a E por dos E igual a Antipo entre dos Está lo mismo No La amplitud es doble del error Error, error, error La media Tarde la media del intervalo El error Y en ese problema Y en ese problema La media se pone X con las rayitas Antipo No No sé Con que nada Pero la media No A ver si De pleno Aquí pone X con las rayitas Antipo Sí Es que en alguno En la media Sí Y en otro Y en otro Es P De una muestra 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 Vamos a hacerlos de PR Espera Espera ¿Para qué hago? ¿Para qué? Me falta una cosa Me falta la de ver científico ¿Para qué? Tiene sentido Con la fórmula Con la fórmula Del error Con la del error Porque ya tienes el error Ya tienes el error Ah, y lo que hay que dar A medio con lo del 95 Hay que hacer lo del 95 Vale 95% cuánto es? Hay que buscar 0,995 2,575 No No, no Tiene que ser 1,96 1,96 Que da 0,975 En la tabla 1,997 No sé 1,96 ¿No? Sí Yo casi que me los aproche Entonces el error Que es 2 Es igual A 1,26 Por la de ver científica Partido de la idea ¿No por la de 36? Ah Pero la de ver científica Sería 2 Por la de 36 Partido de 1,26 Cuando yo veía los partidos de fútbol con mi padre Yo era chico A mi padre Y yo cogía el exterminio de mi padre Estábamos muy tanto activo en el fútbol Y todo hacía ¡Aaah! ¡Soooo! No veas Los votos que quedaban Yo no partía el fútbol Votaba por dos cosas Por los ores o por los otros Yo no me asustaba Me he pegado viendo los videos De verdad Yo también me he Porque estaba por los ores